Aquí estoy con la señora Lina que estamos caminando su casa, la señora Lina a puntico ya pues de cerrar en los próximos días. ¿Qué le pareció la caminata de su casa? Ah, súper, súper. ¿Está contenta? Sí, muy feliz. ¿Qué opina del área? No, súper, una excelente vista, la ubicación. Lindo, ¿verdad? Lindo, sí. La casa está en excelentes condiciones, algunos detallitos. Exacto, unos detalles pequeñitos, pero bueno, tiene solución. Vamos a mostrar la vista de esta casa, miren, para que la gente vea lo hermoso que tiene usted, porque esto es raro en la Florida Central, estar así alto, ¿verdad? Sí. Y ver las otras casas, bellísimo. Bueno, ya la conozcí a decir, por ahí viene el señor Anderson. Señor Anderson, véngase por aquí, rapidito. ¿Cómo se siente? ¿Ya está a punto de cerrar su casa? Sí, feliz. ¿Contento? Contento, no vemos la hora ya de estar acá en nuestro hogar y darle las gracias a Dios por esta oportunidad, por encontrarlo a ser en el camino también para poder realizar nuestros sueños y ya falta poco, falta poco, falta poco. Y ustedes son clientes de los seminarios. Sí, señor. Fueron a un seminario, hicimos todo el proceso, caminamos diferentes comunidades, gracias a Dios ya están a punto de recibir su casa antes del 24 de diciembre. Exactamente. Y mejor regalo de Navidad. Y mejor regalo de Navidad, si Dios quiere. Amén. Bueno, muchísimas gracias por haber trabajado con nosotros y que Dios me los bendiga. Amén. Ya vamos a llegar al final. Ya no pa' acá. Ya no pa' acá, no pa' el cierre, amén. Chao, pues. Gracias. Chao.